Bueno, hemos presentado un proyecto sobre ruidos molestos, todo lo que tiene que ver con la regulación, los límites y sobre todo el control. Sin olvidarnos también de lo que tiene que ver con la educación sobre este tema. Y entendemos que hay áreas específicas como la dirección de nocturnidad, la dirección de habilitaciones, la dirección de ambiente, a quienes queremos escuchar. Se les envió el proyecto, tienen varias observaciones, aportes, mejoras, para poder llevarlo a la realidad. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto, entendemos que si bien es necesario, es preferible tomarnos el tiempo que corresponde para agregar todos estos aportes y lograr algo más general, más amplio y que sirva para todos los vecinos de la ciudad. ¿Cómo surge esta iniciativa y cuál es el objetivo? Bueno, el Consejo de Belante, como siempre decimos, tiene mucho que ver con escuchar a los vecinos y recibir las quejas y las propuestas. Y hay muchísimos vínculos al tema de ruidos molestos, no solamente los que pueden ser los escapes libres, los salones de eventos, o el exceso en cualquier otro tipo de comercio o que no tenga habilitación comercial particular. Y esto tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Entonces, desde hace un tiempo estamos redactando un proyecto amplio, vinculado a todo lo que tiene que ver con los ruidos molestos de la ciudad. Bueno, el motivo fue una revisión de un proyecto de normativa para el cuidado de la calidad, digamos, del ambiente sonoro que tenemos en la ciudad. Estuvo bueno porque tuvimos distintas áreas en el municipio, en la cual participamos, tanto preventivamente como correctivamente en la ciudad con respecto a la parte de ruido. Y está buena la propuesta porque va a traer un marco bastante interesante, digamos, para poder regular todo esto. ¿Cuál es el aporte que hace gestión ambiental acá en el proyecto? Bueno, el aporte, tenemos el aporte técnico obviamente, tenemos un equipo técnico bastante potente, digamos, en la dirección, para que tengamos un marco legislativo, digamos, acorde a las normativas nacionales e internacionales vigentes. La idea, insisto, es que esto salga bien, que le sirva al ciudadano, tanto el que quiera poner un emprendimiento como al que puede ser afectado por el ruido, y podamos convivir bien, en paz, ¿no es cierto?, sin que nos molesten. El objetivo era tratar una iniciativa del doctor Millón que versaba cerca de la existencia de contaminación acústica, ruidos molestos, habilitaciones comerciales con boliches bailables u otro tipo de comercios, donde se excede la normal tolerancia de ruidos. Y también un proyecto que tenía yo acerca de los ruidos que realizan las motos con escapes libres, o los autos que tienen algún tipo de defecto o alguna modificación que hace que haga ruidos más allá de lo normal. Así que invitamos al director de gestión ambiental, de nocturnidad y de habilitaciones comerciales, quienes pudieron brindarnos su primera apreciación acerca del proyecto, nos dijeron que van a seguir trabajando, ellos nos van a acercar sus observaciones por escrito, como para que nosotros tengamos un marco acerca del cual seguir profundizando en la ordenanza y seguir trabajándola dentro de la Comisión de Ambiente. ¿Por qué es importante esto? Y más que nada por una cuestión de calidad ambiental, una cuestión de salud de la población. La idea es que los vecinos puedan vivir en una ciudad lo más saludable posible, y bueno, brindarles herramientas para poder hacer algún tipo de denuncias o para tomar decisiones desde la municipalidad para poder evitar que existan este tipo de ruidos molestos o normal afectación. ¿Cómo sigue el trabajo entre el municipio y el consejo? Como te decía, ellos nos van a acercar sus observaciones por escrito, nos van a hacer los aportes que ellos creen o consideran necesarios al proyecto de ordenanza, y la idea es aunar los dos proyectos, tanto el del doctor Millón como el mío, para poder sacar un proyecto en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo.